Bienvenidos a ELO Spectrum. Hoy te voy a enseñar cómo hacer unas deliciosas galletas de mantequilla. Para esta receta vamos a necesitar dos barras de mantequilla sin sal, un huevo, dos tazas y media de harina, todo uso, una taza y un tercio de azúcar glas o azúcar en polvo. Vamos a mezclar primero la mantequilla y lo ponemos en un bowl. Aquí vamos a mezclar por 5 minutos hasta que la mantequilla se suavice. Después de 3 minutos de batir así queda tu mantequilla. Ahora vamos a usar una palilla para ayudar a que todos los lados se mezclen bien, se incorporen bien. Y así es como debe quedar tu mezcla. Vamos a tomar el huevo ahora y vamos a pre-batirlo para que incorpore muy bien con la mantequilla. Ok, lo llevamos aquí al bowl y lo vaciamos. Ya después de batir bien el huevo con la mantequilla agregamos la azúcar en polvo. Y la batimos por 2 minutos o hasta que esté bien mezclada. Paramos la mezcla y agregamos la harina. Y ya está. Vamos a poner la mezcla. Y ya está. 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 Pues como se debe ver tu mezcla. y la pasamos a tu área de trabajo con una espátula limpias bien tu palita para quitar toda la masa van a necesitar extra harina que no se nos pegue la mezcla y asegúrate que con tus manos bien limpias puedas ya moldear tu bolita y así es como queda ya no se te pegan las manos ya que tengas tu bolita de masa la vamos a llevar a un bowl yo aquí tengo este bowl y la vamos a tapar con plástico si no tienes plástico también puedes usar una servilleta mojada o húmeda para cubrirlo la cubrimos muy bien y la vamos a llevar al refrigerador a reposar por 15 minutos ya que hemos sacado nuestra masa del refrigerador que ya haya reposado 15 minutos la sacamos del bowl y como pueden ver está muy dura la vamos a cortar en la mitad y la otra la vamos a reservar en el bowl y esto es para poder nosotros poder trabajar mejor con la masa con la ayuda de un rodillo vamos a extender la masa continuamos estirando la masa hasta que se nos termine si tu masa se pega a tu rodillo utiliza más harina y así no se te pega a tu masa aquí tengo unos cortadores cortador de galleta de diferentes tamaños variedad de cortadores de galletas que tu elijas con mucho cuidado levantamos para despegar y lo pasamos a la charola y lo pasamos a la charola 4 15 y a También puedes usar un corazón chiquito de tu preferencia. Y como estas galletas son más grandes, asegúrate de que si van a ser chiquitas las pongas en una charola diferente para que a la hora de hornear se horneen igual. Aquí me han salido 23 a 24 galletas más o menos. Ya depende del cortador de galletas que uses y el tamaño. Ya que tenemos las galletas listas para llevarlas al horno, precalentamos el horno a 350 grados Fahrenheit y las horneamos por 10 minutos o hasta que las galletas comiencen a verse cafecitas a los lados. Recuerda que el tiempo de horneado depende de la intensidad del fuego de tu horno, puede ser menos o más. Aquí ya pueden ver mis galletas que ya han estado horneadas. Me tomó 11 minutos. Y para saber que ya están, como se pueden fijar aquí en la orilla de la galleta, está cafecito. Ya que tenemos nuestras galletas recién horneadas, que por cierto huelen riquísimas, me desearía que ustedes las olieran ahorita. Son pura mantequilla. Bueno, ya que las tenemos aquí, las puedes disfrutar así solas, tomando un cafecito, un té o una leche bien fría. Aquí te voy a enseñar cómo decorarlas con glaseado. Para nuestras galletas vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Aquí tenemos una taza de azúcar glas o azúcar en polvo. Lo vaciamos al bowl. Y también tenemos una cucharada de leche. Tú puedes usar la que tú quieras. Aquí yo estoy usando leche de almendra. Vamos a necesitar un tenedor para poder mezclar. Ves cómo está muy dura, entonces queremos que la mezcla sea más suave. Y lo vas mezclando muy bien hasta que se disuelva todo. Queremos una consistencia como resistol o el pegamento Elmer's. Aquí ya que está tu mezcla bien mezclada, vas a necesitar una espátula. Recomendable que sea de silicona. ¿Por qué? Porque así no se pega. Y es mejor que se mezcle y se integre bien. Como puedes ver. La voy a dividir en dos para colorear la mezcla. Vamos a necesitar estos colores de gel. que son comestibles. Aquí estoy usando el super red, super rojo. Y le voy a agregar nada más una gotita. Lo mezclamos. Aquí lo quiero un poquito más rojo. Le voy a agregar otra gotita. Ok, este es el color que quiero. Lo ponemos a un lado y ahora vamos a pintar este en rosa. Y estoy usando el Baker's Rose. También es de gel. Le agregamos una gotita e igual mezclamos. Ahora vamos a pasarla a una bolsa para que la podamos decorar a la galleta. Aquí estoy usando... Y la duya es 2L. También si no tienes de esas bolsas, puedes utilizar una Ziploc bag de plástico. Y ahorita te enseño cómo usarla. Vamos a vaciar nuestra mezcla. Aquí es un vaso más chiquito. Solo abrimos la bolsa y la ponemos aquí en el vaso. Y ya vaciamos el otro color. Lo cerramos muy bien. Y aquí como está la puntita, le vamos a cortar así muy chiquito. Muy poquito para que si necesitas un agujero más grande, la puedas cortar. Ya que tenemos nuestras mezclas en las duyas, es tiempo de decorar. Aquí voy a decorar este corazón. Y vamos a cortar así muy chiquito. Y vamos a dar primero la línea de afuera. Y es cuando tú puedes decorarla como tú quieras. Tú eres el artista. Pero ya para rellenar la galleta, aquí estoy usando la duya número 4. Para cubrir bien la galleta, aquí puedes usar un palillo para juntar la mezcla. Y ya que acabamos con esta galleta, la pasamos aquí al plato para que se seque. Y continuamos con la otra. Aquí tengo un beso. Y este lo voy a hacer rojo. Y ya esperamos que este se seque. Lo pasamos al plato. Y trabajamos con la cebolla. Ya que tenemos nuestra galleta lista con lo rosado y ya está seca. Ahora vamos a completar la galleta. Y vamos a hacer la flecha. Para eso voy a necesitar el rojo. Y ya que tenemos nuestra galleta. 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 Ya que tu beso está seco, lo puedes dejar así o le puedes agregar un brillo, asegúrate de que sea comestible. Aquí estoy usando un brillo rosado. Con una cucharita le vamos a poner poquitito brillo. Una galleta. Y aquí tenemos nuestras galletas terminadas y decoradas. Perfectas para regalar a un ser querido o para el día del amor y la amistad. Muchas gracias por ver mi video. Te invito a que te suscribas a mi canal en los Bake Shop. Es completamente gratis. Comparte con todos tus conocidos los pasteles y postres que se preparan en este canal. Y dale me gusta a esta deliciosa receta. Vamos a este canal.